El rap es más o menos así, Coco, escucha. ¿Ves? Sí, ahora sí, ahora sí, yo. Todavía queda el rastro de Patcap, en un barrio que escucha cumbia colombiana, pero que ama el rap, donde me perdía de guacho. Sumergido en nudo, monoblocks y tiras, en persecución de bombo y tacho en track. Acá tú una mirada ofende, que no te agenden roce, hasta de la humedad se arrende. Se prende en lo de las dos y yo qué sé, enloquecer y enamorarme de lo que la tele no comprende. La radio desconoce, mi funk subleva, sigue fuerte, pero no por eso va a escucharme como un derivado del Esteban. Y al final, soy la piedra que rompió la tijera que nos cortaba a todos por igual. Salir era mi único encuentro con mi música, ¿sabes? No había para andar gastando en un mp3 y las pocas chilolas que circulaban en casas, ayudaban para engañar al hambre hasta el otro mes. Y sirvieron mis pateadas de pendejo, cuando papá me echó de casa, porque se enteró que me gusta la droga, aunque nunca dejó de amar a Maradona. Se ve que hay lugar para un solo drogón en el corazón de mi viejo y me di cuenta de eso y mucho más. No me pases mucho más, un paso lo acepto, intercepto un remitrucho, man. Oh, número no sé, perdí la cuenta, la calle da el material para lo que en papel se inventa. A mí desde chico se me complica, tu hip hop de puto, perfumado, adinerado, no me identifica. Con miedo digan fucks y me reporto. Yo no sé qué mierda es swag, pero suena como el orto. Y cómo desperdiciaste mi 24 a 7 camarada, antes de qué hacer esa girada, mejor no hacer nada. Mi bombo clap de tripa, mi tripa, la traga el rap. Y al que no le ceba lo que hago, no le ceba el rap. No le ceba el rap. Nadie me quiere, todo el mundo me odia, de eso escribo así. Nada es real, todos son copias originales. Ni para rapiazo, esto es baso. Rap de pura cepa, sepa lo para el del palo, no para el que está de paso. Acá paro el mic, acá no paro y mi voz ya me da. Pa alejar al novato waki que al viejo le dé un bobazo. Acá hay stock de caro y felazos. Detrás de la letra que trastrata, villar o millan a los chulos. medio de abuela, que no habrían llegado al rap sin una red social, yo no habría llegado al rap sin pisar los bloques de Ciudadela, sé que te desespera no sonar en estos bares, no se tolera rap de imbécil en mi vecindario, pa' que me escuchen un agua al tumba, tumba no soy y no hablo Spankly, porque Spankly no se habla en el barrio, de cuando soy el rapper más junable vaya y pase, pero no siempre el más conocido es quien mejor lo hace y lo sabe mi bando en este marla, tierra flota y los monstruos marinos aparecen de vez en cuando a quien le resulta complejo lo que escribo en los papeles, que me importa no voy a esperar que los pingüinos vuelen, los azules me persiguen porque fumo marihuana y porque pinto con orgullo el nombre de mi crío en paredes no nos sacamos el cuero por atrás como hacen ustedes, los hermanos se han unido, se deje con Dios peleado, le pateamos nido a los que se quejen, tan avisado en mi click a todos los mismos, acá no hay jefe ni empleado, defiendo el sonido 90 y a pibes castinas que avientan botella seca, karateka del teclado, que comen de etiqueta y no nos conocen a los niños porque no siempre estamos conectados, estamos en la esquina y que saben de hacer el rap, se tienen que callar, que saben de ir al laburo sin dormir, por freestylear, por escribir o en su defecto ensayar, ni de pedo les saldrían estos flashes que tengo al pallar, son unos loros fantameros, luchando con el legal brother y el what up, solo para sentirse más rapero, escucha puti que sin ayudin te reventamos, fanys no tenemos porque agiles nos representamos, mi estilo no les cabe, mi letra los disgusta, voy a dormir re tranca aunque no tenga sus me gusta, soy tradicional y necio, es responsable de que se equivoque el dicho, todos los hombres tienen un precio, no quiero tu alabanza, dile a de estos monos que bailan por la plátano, por amor a la danza, que para ir a una chan cobran calle porque le dan miedo a la calle, cuando a saber por qué motivo, nosotros para ir a un evento vamos hasta contando moneditas para la entrada y careteando el colectivo y les deseo la muerte a todos tus seguidores, que idolatran a lo que no saben ni que significa, yo soy hardcore y no hace falta que te escupan y te grites, bata con el veneno que hay en el core, guacho ustedes no son buenos y no se merecen ni el gas, y no pidas que no bostece cuando lo tuyo acordece, en este país no hay tanto buen MC como parece, pero si hay muchos boludos que se impresionan fácil, te haces el subterráneo y mal te veo, yo se como ese gil se crió, se cría y por eso es que no le creo hacer a que te pinte puta, pero no quiero escuchar la palabra underground saliendo de tu boca prostituta, prendí en mi vecindario el estilo que atinó, hacerte perder más sangre que en una de tarantino, yo no soy del VIP ni de juntarme con felinos, soy del pogo con los pibes sin que se me caiga el vino, llegamos nosotros, el underground repunta, nos metemos al fuego con los tapones de punta, se que no contamos con tecnología de punta, pero suena bien y basta pa levantar a tu puta, me llevo todo puesto cuando avanzo, correte o te empujo sin antes tocar el claxon, este estilo es de los callos, vos dejá de mentir, tomatela con la gilada y haz en manos por Michael Jackson. puto, y yo era crew, tamo en tu casa, oh, oh, oh.